Bienvenidos mis hermanos, los saludo en el amor de Cristo Jesús y espero que estén muy bien, con la gracia de nuestro Dios en sus vidas. Hoy estamos de gala, de gala en el corazón, de gala en el contenido de nuestro programa, porque vamos a disfrutar esta noche de una entrevista verdaderamente impactante por el testimonio y la fecundidad de su sacerdocio. Nos acompaña el reverendo padre Edouard Gilbert. Abre su corazón con todos nosotros, nos cuenta su vida sobre su sacerdocio, nos canta en vivo, nos canta de hecho su primer canción que escribió para Jesús, estando a los pies del Santísimo. Usted no puede perderse esta noche, se queda con nosotros, ora con nosotros, es todo el programa completamente con él. Así que no se mueva de su asiento. Yo soy tu hermana Hermes Félix y hoy estamos aquí reunidos para disfrutar juntos de este programa. Nos despedimos unos segundos y volvemos en breve. Bienvenidos mis hermanos, ya si estamos de vuelta, dando inicio al contenido de Vida Integral de esta semana. Y ustedes dirán, pero es que la hermana Hermes siempre dice que está feliz, que está encantada. Sí, vivir en Dios es estar feliz. Feliz pase lo que pase, no importa. Y cada invitado, Dios lo pone, lo mueve y lo trae. Porque de verdad que mi invitado me dio mucho trabajo conseguirlo. Pero Dios tenía el momento y la hora precisos en el que Él estaría con nosotros aquí para conversar, para abrir su corazón, para desnudar su alma. Cuando ustedes lo vean ahora van a saber que la mayoría lo conocen porque es muy conocido en las redes sociales. Tiene cientos, bueno, miles de seguidores y es un hombre que decidió decirle a Dios que sí. Es un sacerdote, un hombre joven, entregado a Dios, enamorado de Dios y sobre todo de la evangelización a través de los diferentes medios, sobre todo en las redes sociales. Bienvenido al reverendo padre, Edual Gilbert. Bienvenido padre. Muchísimas gracias. Hasta que se nos hizo el poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. ¿Cuántas ocasiones fueron? Como tres en las que nosotros queríamos poder venir a compartir por distintos problemas. Ustedes saben que los curas tenemos una parroquia, tenemos obligaciones y el poder sacar estos espacios siempre es importante. A veces se nos olvida, pero sí es importante. Claro que sí, padre. Yo le agradezco muchísimo el decirnos que sí, no solo a Vida Integral, sino también a Televida, el canal católico de la familia, donde nosotros procuramos pues traer esos testimonios que han marcado nuestras vidas para que nuestros hermanos y desde todas las plataformas que nos siguen pues lo puedan ver y lo puedan compartir. Yo estoy muy feliz de que usted esté aquí y yo creo que este programa lo vamos a hacer en términos guau 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 y vamos a todo eso que usted hace en las redes sociales, todo eso lo vamos a hacer aquí el día de hoy porque eso, a eso estamos llamados padre, a evangelizar y eso es lo que usted hace todos los días. Por eso yo quisiera, familia, que nos escuchan comenzar pidiéndole, padre, que usted nos cuente en las palabras más llanas de lo posible su llamado. Un hombre joven, tan entregado, tan comprometido, ¿cuándo sucede ese sello, esa marca? ¿Cuándo Dios lo llama? ¿Cómo lo escucha? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, yo pertenecía a la pastoral juvenil misionera de la entonces parroquia San Felipe Apóstol de Puerto Plata, hoy catedral y adiócesis y los jóvenes en aquel tiempo pues todavía no teníamos tantos compromisos laborales y por eso los fines de semana nos íbamos a las comunidades de los campos, de los padres claretianos, allá reuníamos la comunidad, dábamos la catequesis, la catequesis de adultos, de jóvenes, de niños y reuníamos a la gente para cuando el padre llegara a celebrar la misa ya estuvieran ahí. Y yo creo que poco a poco ahí se fue fraguando el amor por la evangelización, por la misión y es cuando mi familia todos esperaban que yo estudiara medicina, de hecho soy enfermero. Ah, qué bien. Entré a la universidad, pero ya en la universidad sentía como que mi lugar era otro y extrañaba muchísimo la misión y después cuando decido pues mira mi camino no es este, déjame probar por otro lado y es ahí donde empiezo entonces el proceso de discernimiento vocacional. Tomó su tiempo, pero yo creo que todo lo que no hacemos rápido, que nos tomamos el tiempo para meditarlo, pensarlo, pues termina dando su fruto y es ahí donde entonces ingreso al seminario, hago mi proceso de formación y pues entonces ya me vuelvo sacerdote para la gloria de Dios. ¿Y cuándo padre, esto ya entrando al seminario y ese proceso, cuándo usted comienza a conocer de Dios? ¿Cuándo conoce a Cristo? A través de los campamentos de verano, de verano con Jesús, muy famosos allá en Puerto Plata. Entonces todos los campamentos, saben que los padres no aguantan a uno durante las vacaciones y por eso pues entonces nos mandaban a poder pasar este tiempo allá. ¿Y de qué edad hablamos? ¿Cuántos años? Hablamos de los 11 años que entramos entonces allá a los campamentos verano con Jesús y ahí es donde nos quedamos enamorados. Yo no sabía que después del campamento seguía la pastoral misionera, de modo que cuando ingreso al grupo de jóvenes entonces quedo enganchado. ¿Cómo se engancha padre? ¿Con qué se engancha? Porque yo quería ser guía del campamento, entonces ya cuando llegue a los 16 pues entonces yo voy a ser guía del campamento. Pero había algo en ese campamento que usted quería volver, no era porque cuántos campamentos los padres que nos están viendo van sus hijos y no quieren volver, algo lo marcó, algo le gustó. ¿Qué le llamó la atención que lo acerca? Pues yo creo que la entrega que uno veía en los sacerdotes. Yo creo que el amor con que nos trataban, la formación que nos daban, ese tiempo tan especial que no es la escuela, se parece, pero hay algo que es como un plus. Entonces esa vida espiritual, el desarrollo también de lo artístico que se hacía en el campamento, todas las actividades te hacían sentir en un espacio tan distinto y tan especial que tú decías, mira yo quiero estar ahí. Y año tras año era así, llegamos a tener hasta 800 niños en el campamento. ¡Qué hermoso! Un niño de 11 años que comienza a enamorarse de Dios, porque 11 añitos es un niño, un preadolescente, comienza a conocer a Dios ahí. ¿Cuándo llega el momento en el que usted definitivamente experimenta a Dios? Tiene que haber habido, tiene que, en algún momento Dios entró en usted de una manera que usted lo sintió tan vivo, tan real, que dijo, esto es lo mío. Jesús, yo quiero seguirte. ¿Cuándo lo conoció? Así, de la manera más llana probablemente que usted pueda decirlo. Bueno, yo creo que a través de un retiro, en el que era la primera vez que íbamos a un retiro así, tipo carismático, yo no quería mucho en esas cosas. Cuando llegó el momento de la oración fuerte, yo recuerdo que quedé con un amigo sacerdote que nos guió, de hecho el padre Alexi, que le enviamos un saludo ahí hasta San Francisco de Macorís, y yo recuerdo que yo decía, no, yo no quiero. Y él me decía, en el momento del abrazo en el que estábamos en oración, me dijo, mira, entrégate a Dios, suelta. Y en el momento que solté, pues eso que yo creía que era una tontería, lo del descanso en el espíritu, me ocurrió. Y ese es el momento en el que yo experimento, primero ese toque profundo del amor de Dios, que tú te sientes tan pequeño en medio de algo tan inmenso, y tan amado, tan protegido, tan querido, y esa experiencia pues me marcó. Creo que es cuando Dios empieza a sanar tu vida, cuando Dios empieza a revelarte lo cerca que está de ti, y sobre todo cuando uno se da cuenta de cuánto ha ignorado esa presencia amorosa de Dios. Guau, me impacta mucho, porque se parece mucho a mi llamado. Yo fui a un retiro con ese estilo carismático, con una imposición de manos a sí mismo. Yo recibí un abrazo, y ahí comienza también mi historia. Cuando usted dice, entrégate a Dios, que fue lo que le recomendaron, y Dios comienza a sanar su vida. ¿Qué sanaba Dios ahí, padre? Bueno, Dios sana. En su vida particularmente. En mi vida particular, pues sana esas carencias de amor que a veces tus padres no tienen contigo por su propia formación. Yo creo que casi siempre somos víctimas de víctimas, y cuando se arrastran, por ejemplo, cierto tipo de carencias, pues a veces tú las experimentas, las sientes, que no es solamente quien te provee, sino que se necesita ese acompañamiento afectivo que es tan importante para crecer sanamente. Qué hermoso, y qué hermoso recibirlo de Dios. ¿Y cuál es la mayor carencia que tuvo de niño, padre, en ese proceso? Bueno, yo creo que más bien las exigencias de que tú tienes que rendir, tú tienes que hacer las cosas, pues y ya. Entonces, tú te das cuenta que los padres al final ya los entiendes, y te das cuenta que ellos simplemente quieren que tú no pases las dificultades que ellos pasaron, que tú no te enfrentes a las carencias que tuvieron, y por eso te exigen mucho. Pero lo hacen desde sus propios límites. Y yo creo que es bonito después cuando lo entiendes, porque es cuando comienzas a sanar. Y alguien me decía que cuando comienzas a perdonar a tus padres, ya te hiciste adulto. Qué hermoso esto. Cuando comienzas a perdonar a tus padres, ya te hiciste adulto. Hermoso, pero tan real, es muy poderoso esa frase. Me gusta mucho. Me voy quedando, padre Gilbert, con este niño de 11 años que comienza a modo de juego probablemente, porque en un campamento se va a divertirse, a jugar, a relajarse, y que termina o va caminando en un sacerdote tan comprometido, un sacerdote enamorado, como dice usted mismo en sus propias palabras. Ahora, yo imagino que ese camino desde decidir entrar al seminario hasta ser ordenado sacerdote también ha sido pues el periodo de estudio más largo de formación y de vivencias. ¿Qué nos puede contar, compartir con nosotros? ¿Qué es lo más duro que experimentó ahí? ¿Cómo escuchó el llamado a esto al sacerdocio? Habrá jóvenes que nos están viendo ahora que probablemente les ha pasado lo mismo que a usted, pero no lo escucharon, o no respondieron, o no lo entendieron. Puede ser, ¿verdad? Bueno, es que al seminario vas para discernir una vocación. Es muy importante que la gente sepa que el hecho de que vas a un seminario no significa que ya vas a ser sacerdote, sino que comienza un proceso de discernimiento, el personal, pero también está el proceso de la iglesia que disierne tu idoneidad para el ejercicio del ministerio. Entonces, pues ahí se dan esa confrontación, vienes sin una formación, no llegas cura al seminario, tienes que ir haciéndote poco a poco, lo que hay que ir integrando un horario, unas responsabilidades, un estudio constante, empezar a poder superar las fricciones con los hermanos. Venimos de distintas familias, de distintas realidades, y por supuesto que sí van a haber confrontaciones. Y donde están todos esos hombres juntos, pues obvio, que va a haber esas legítimas afirmaciones del yo. Muy bonita, muy elegante manera de decirlo. La verdad, muy polite, padre. Yo recuerdo una frase, bueno, en el libro Historia de un Alma, de Santa Teresita, creo que es ahí donde ella cuenta que a veces estaba en el convento, estaba con sus hermanas religiosas lavando la ropa, y aquellas que no querían saber de ella, porque nos olvidamos de que en el seminario, en los monasterios, en los conventos, se vive lo mismo que en las familias, porque es una familia, roces, discusiones de todo. Ella cuenta que había una en particular que le tiraba agua sucia en la cara, y ella lo ofrecía por los pecadores, en el caso de Santa Teresita, doblegaba su yo, doblegaba su alma. Ahora que usted, pues, lo decía tan bonito, esto del convivio en el seminario, ¿hay alguna experiencia que pueda, que lo haya marcado en ese periodo del seminario, que hoy usted pueda transmitirla a los jóvenes, transmitirla a todos los que seguimos el camino? Bueno, sí, yo creo que lo más importante es que después de un pleito, entonces ya viene la reconciliación con los hermanos, al calor de la oración. O sea, me gustaba mucho cómo se podía iluminar desde la formación, pero creo que nos tocaron formadores formidables en ese sentido, que no simplemente pasaba un problema y se acabó, entonces que se resuelve y ya no se habla de eso, sino que existía esa oportunidad de integrar para que tú pudieses caer en la cuenta de en qué habías fallado, pedir perdón si lo hiciste o recibirlo del otro y entender que eso es un camino que vamos a tener que hacer siempre como comunidad. Al interior de la comunidad sacerdotal, pues, pasará en algún momento y depende de la madurez y el crecimiento propio para que tú puedas entender que hay que a veces pasar la página y seguir adelante y aprender de eso. Porque creo que a la larga uno se va quedando con estas experiencias que te van marcando. Y ahora que decías eso, recuerdo una vez que discutí con uno de mis mejores amigos del seminario y estábamos como quebrados. Mi mamá fue y yo le había contado que pasó ese problema y yo esperaba que mi mamá fuera y se pusiera de mi lado y mi mamá me fue y lo abrazó a él. Y yo decía, ¡ah, pero qué traidora! Pero después ya entendí que mi mamá me daba también una lección. O sea, el problema con él es tuyo, no mío. Una lección de amor. Aprende tú también a resolver tus problemas. Y uno se da cuenta de eso, que hay cosas que se superan y que son cuestiones del momento, que cuando lo miras con detenimiento, dices, ¡ah, muchachadas! Es tan aleccionador escucharlo, porque lo vivimos todos y en todas las áreas, pero yo supongo que usted lo sabe, padre, no hay nada más enigmático que la vida de un sacerdote. Los fieles siempre están ahí viéndolo vestidito, puestecito, en las homilías, pero el testimonio, el ser humano detrás del cuello clerical, ¿verdad? El ser humano detrás de la casulla, ese ser humano que le costó llegar donde está, ese ser humano que dudó probablemente, que tal vez sigue dudando, pero sigue ahí. Ese ser humano que lloró, que llora, ese ser humano que se quiebra, que a veces quiere decir que no, pero se levanta y sigue. Entonces, los fieles a veces no los conocemos mucho. Y por lo regular, cuando tengo un sacerdote aquí como invitado, Dios me permite, me gusta mucho sacar la parte humana para que nosotros todos nos identifiquemos con esas vivencias, hasta llegar al sacerdocio, ya para cerrar esa parte ahí de su llamado, que ya nos ha contado cómo fue. ¿Cuál es ese momento crucial en el que usted dijo, es ahora o nunca? O me voy contigo, me voy con Cristo, como dice aquella canción de nuestro querido Padre Chelo, o me devuelvo, porque son muchos años. Y como usted ha dicho ahorita hábitos, una disciplina, nosotros aquí hablamos mucho de los hábitos, y de hecho pienso tocarlo también con usted. Ahí en el seminario hubo algún momento en el que usted dijo, ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Sigo? Bueno, sí. Lo que pasa es que la etapa final fue un poco más complicada. ¿Ah, sí? Y pues duró más tiempo de lo que yo pensaba, hasta que tú te desesperes. ¿Se va a llegar lo de nación o no va a llegar? ¿Para dónde va esto? ¿Y por qué duró más padres y puede compartir? Porque cambié de congregación religiosa, entonces sabes que hay un tiempo en el que te conocen, y que después ya te lo explican, y tú dices, caramba, sí, que es cierto, no puede ser de otra manera. Pero en ese tiempo, pues yo decía, Señor, lo que yo le predico a la gente no lo estoy viendo en mi vida. ¡Wow! Entonces, lo que yo le estoy diciendo a la gente es mentira, o sea, o entre lágrimas se lo dije, o sea, o se da eso en mi vida, o lo que yo estoy predicando es una farsa. Entonces, es ahí donde yo siento que el Señor sí escuchó. Pero después te das cuenta que todo ocurre en el momento justo, porque creo que si hubiera pasado en el tiempo en el que yo quería, tal vez mi sacerdocio no hubiera sido tan pleno como lo siento ahora. Después me di cuenta que fue en el momento exacto en el que tenía que ser, porque estaban las condiciones, y porque había cosas que tenía todavía que madurar y crecer, sobre todo en descubrir esa presencia de Dios operante en tu vida, que está ahí, pero que a veces lo nublan las contrariedades de la vida. Usted sabe que hay algo que me llama poderosamente la atención, ya casi vamos a tener que movernos una pausa, pero no quiero que se me vaya la idea, Padre, y es que en todos los invitados y personas de fe con las que converso, por lo regular, se marca un antes y un después, en el momento en que tú te cuestionas, cuestionas tu fe. Mire cómo usted dice, Señor, ¿lo que yo estoy predicando es real o es mentira? Porque no lo estoy viendo conmigo. De esa partecita vamos a desglosarla un poquito, porque cuántos hermanos se estarán identificando en este momento con eso. Nos vamos a ir a una pausa, pero ustedes ven qué deliciosa está esta conversación. Así que no se mueva, tiene un compromiso con nosotros. Unos segundos y ya volvemos con el reverendo Padre Eduard Gilbert, que nos hace el honor de estar con nosotros hoy. Y estamos de regreso, mis hermanos, llenos de mucha alegría, y en una conversación sumamente espiritual, pero formativa también, aleccionadora, con el testimonio del Padre Gilbert. Y decía una frase que a mí me marca, porque la veo como un común denominador en las personas de éxito, no importa el área de la vida, Padre. Lo he escuchado en políticos, funcionarios, religiosos, y es el momento en el que te cuestionas. Y en su caso, usted le dice a Dios, Señor, ¿dónde está lo que estoy predicando porque no lo veo en mí? ¿Usted pudiera abundarnos un poquito más sobre esto? No, es ese, porque muchas veces sí estudiamos. Y yo creo que es importante, lo estudias, lo interiorizas, y lo estás diciendo, te das cuenta que eso tiene un efecto en la gente, cuando anuncias una palabra que no es tuya, es la palabra de Dios, y por lo tanto es un mensaje que el Señor te presta para que lo dé a su gente. Y al darlo, pues tú esperas que eso se ve en ti. Entonces, todas esas bendiciones, esa vida en la que el Señor toca, y automáticamente pues las cosas funcionan. Y yo me daba cuenta que, bueno, pero por más que yo avanzo, por más que me esfuerzo, yo tampoco lo estoy viendo conmigo. Y entonces por eso que en ese cuestionamiento que dices, creo que fue sincero y salió muy espontáneo en una oración. Entonces, al salir ese cuestionamiento, yo, es como si cuando te liberas, creo que faltaba eso. O sea, tenía yo que, es como cuando lo haces consciente, y creo que fue lo que pasó. Simplemente salió entre lágrimas y eso me dio como que la libertad de esperar. Cuando te desahogas, te desahogaste, punto, ya respiras. Como que sueltas el alma, como que algo sucede ahí, algo se rompe. Qué hermoso. ¿Cuántos de nosotros no estaremos precisamente en ese momento? ¿Cuántos de nosotros no estamos en ese momento en el que nos estamos preguntando? Pero yo sé que Dios existe, pero no lo siento en mí. Yo sé que Dios sana, pero yo estoy enferma. Yo sé que Dios prospera, pero yo no estoy siendo prosperada. Yo sé que Dios bendice, pero yo no me siento en bendición. Es tan aleccionador, Padre, escucharlo y escucharlo de sus labios. Yo quisiera aprovechar un poquito este bloque, ya que hemos hablado de su llamado, de su vocación. Se le percibe, se le siente un sacerdote pleno, un sacerdote verdaderamente enamorado de Dios. Y el que lo siga en sus redes podrá comprobar lo que les estoy diciendo. Canta bellísimo, una voz sumamente ungida, sumamente libre. Se siente ahí en sus redes, bueno, es en su casa. Yo le iba a decir como si estuviera en el patio de su casa. De tan libre que lo hace. ¿Cómo comienza este proceso, Padre, de diferenciarse de esta manera? Comenzar a evangelizar a través de los medios, a través de las redes, de esa manera tan orgánica. ¿Cómo lleva usted todo esto y cómo comienza? Pues comenzó porque tuve que viajar por formación uno o dos años. Y la única manera de estar en contacto con mi familia y que vieran lo que yo estaba haciendo, en aquel momento era el Facebook, y después llegan los demás. Pero en principio fue para eso, para compartir con mis amigos y con mi familia. Y no tenía ninguna finalidad ni de promocionarme, como a veces la gente dice, ni ponerte en el candelero, sino que por eso era tan orgánico, porque tenía simplemente la finalidad. ¿Estamos en el candelero cuando estamos ahí en las redes? ¿Sí? Sí, sí, sí lo estamos. Ya después te das cuenta de que, porque te está viendo más gente, te está viendo simplemente quien a ti te interesa. Y por ello yo tuve que hacer pues la crisis de entender que cuando entro a lo de la música, que explota todo eso, que llegan los miles de seguidores, yo no estaba preparado para ese nivel de atención. Entonces me sentí como el deseo de huir de aquello, que en principio era divertido, pero que después se tornó en algo preocupante. ¿Qué te preocupante, padre? Tan preocupante que llegué a cerrar en algún momento mis redes. ¡Guau! Sí, lo hice. ¿Qué lo movió a hacerlo? Ese click ahí que dijo ya, cierro esto y... Porque no sabía cómo manejar la atención. Y sobre todo los comentarios negativos me abrumaban. Entonces... Esa es una preguntita de las pocas que anoté por ahí. Los comentarios negativos, los comentarios O.S., las expresiones fuera de tono que también te llegan después, cómo también te consume mucho tiempo. Y llegué a pensar, bueno, este no es mi espacio, puede ser que me equivocara. Y la tumbé. Y alguien que me seguía, pues entonces me escribe. Y me dijo, pero ¿por qué quitaste las redes? Y yo, mira, ya es muy problemático. Pero era el único contacto que nosotros teníamos con Dios a través de verte celebrando la misa, de verte compartiendo con la gente. Entonces, déjalo que es importante para muchas personas que tú no lo creas en algún momento. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Lamentablemente, nos guste o no, yo no soy muy de redes y estoy ahí porque es necesario, se torna necesario. Y lo hablábamos en el camerino hace un ratito, como toda la iglesia, pues se ha tenido que abrir porque es necesario. El tema del canto, Padre, ahí en las redes y en todo, porque usted es un músico y así se define porque así lo... ¿Cómo nace la vocación? ¿Hay algún testimonio en torno a eso? Simplemente en su casa todo el mundo canta y usted lo heredó. Porque yo debía haber nacido en esa familia, porque ni en el baño canto, Padre. No, yo siempre he estado muy en los coros, eso me gustaba, pero nunca pensé en nada profesional. Hasta que para una actividad pensamos en conocer a unos ministerios que andaban por ahí en la diócesis, pero que nadie sabía quién era. Entonces, le pedí permiso al obispo, vamos a hacer una especie de casting para el coro justamente del final del mes de la Biblia, de aquel momento. Y pues yo me quedé sorprendido del talento que teníamos en la diócesis. Y ahí cuando nos decidimos a agruparlos, en principio fue para esa misa, pero después ya me quedé con los muchachos allá. Y entrar a ese mundo lo hice por ellos, en el sentido de que yo quería que se conociese el talento que tenía la iglesia. Usted ya sabía que usted cantaba. Sí, yo cantaba, pero nunca pensé hacerlo yo. Me gustaba más estar en la producción, porque la producción te daba la posibilidad de dar una orientación, de marcar una pauta, de buscar un sonido. Y esos elementos yo entendía que eran importantes porque lo sentía como una misión. O sea, Dios me puso aquí en esto para que yo pueda dar una dirección y buscar algo tan agradable al oído que te conectase con Dios automáticamente. ¡Qué hermoso! Entonces, con los muchachos se logra. De hecho, yo disfruto escucharlos en vivo, más que en las grabaciones, porque te transmiten muchísimo. Y el domingo pasado, en la misa, yo casi lloro escuchando a los chicos cantar, porque lo hacen tan bien y lo hacen con tanto amor que puedes sentir a Dios en cada acorde, en cada palabra. ¿Alguna vez le ha compuesto el escrito usted algún cantito del Señor? Sí, sí, sí. La mayoría de las canciones que hemos tenido ahí están ahí. ¿Cuál es esa que usted diría es esa ocasión o una de ellas en las que me sentí más movido por el amor a Jesús para escribirle este canto? Bueno, es el primero que escribí y el que me obligaron a grabar. ¿Cómo se llama? ¿De qué me vale? Lo tienen ahí en el canal de Jonathan Narváez. Es una de las canciones que a mí me daba más temor porque... ¿Por qué? Bueno, primero se compuso en el Santísimo, en mi oración de los lunes en la tarde. Y pues no la escribí para mí. ¿Para quién? Para que los muchachos lo pudieran grabar. Pero Jonathan me decía, padre, tú eres el que manda las guías de las voces. Ellos te escucharon. Canta tú alguna. Que a la gente le va a gustar. Hazlo. Yo me resistí, me resistí hasta que se grabó la canción. Me parecía tan simple que dije, nada, eso no va a ir para parte. Pero sigue siendo la canción que a la gente... ¿Y cuál es esa, padre? Yo no la conozco. ¿Eh? Yo no la conozco. ¿Se atrevería a cantarle a los hermanos que están ahí un poquito de esa canción? Ya dice... ¿De qué me vale Jesús ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón. Trompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¡Qué hermoso! Esa es la canción que me lanzó a grabar. ¡Qué hermoso! De hecho, en el canal de Jonathan es la que tiene más... Está cerca del millón. ¡Guau! Padre, ¿cómo es su vida de oración? La vida de oración de un cura a veces es apresuradísima. O sea, tienes que buscar el momento. Porque llegan etapas en que te ahoga el hacer. Tiene gente que ver, tiene gente que confesar, tiene gente que ir a visitar. Y uno pensaba en los padres de antes que te rezaban en el oficio divino entero en la mañana para ya entonces irse a las demás obligaciones. Pero yo creo que yo necesito mucha tranquilidad. Y si no la tengo, cuando vengo a ver, se me ha ido el día. ¿Por qué le pregunto? Porque al escuchar la canción, yo cerré los ojos. Aparte, usted tiene una voz, un don de Dios verdaderamente. Comunica a Dios muy ungida. Yo cerré los ojos y yo decía, mire, es que esta canción tuvo que haber sido escrita bajo la presencia del Espíritu Santo. Sí, se escribió en el Santísimo. Pero yo siempre reservaba esos lunes a las 3 de la tarde. Porque tenía la capilla ahí mismo, allá abajo. Y me era mucho más fácil el poder sacar ese momento. Es lunes, no es tu día libre. Y pues tenía esa tranquilidad. Y de hecho, es la única forma que tengo para poder componer. Cuando puedo estar tranquilo, cuando estoy ahí en silencio. Porque a mí me han enseñado que vete al Santísimo y no tienes que decir nada. Quédate ahí en silencio y basta. Que eso es suficiente. A mí me funciona. Creo que es de lo que más me funciona. Comparto esto con usted también. Y de ahí, sentarte nada más, mirarlo. Tú me miras y yo te miro. ¿Verdad? Sí, es un tiempo que también pasa. Me gusta mucho y lo trato de hacer cada cierto tiempo. Cuando estoy en una necesidad, cuando estoy en una batalla, en una lucha, pues me gusta mucho la oración de madrugada. Que yo pueda tomar una hora para importunar. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Me funciona porque estoy más calmado. Y yo creo que es ahí donde he escuchado con más fuerza la voz de Dios. En el sentido de que te da claridad. Porque cuando estás en el fragor de la lucha, es muy fácil que te distraigan lo fuerte del momento. Pero cuando tienes la oportunidad de calmarte, yo creo que es ahí donde ya van llegando las soluciones. Ahí es donde ves la mano de Dios y la forma de Dios actuar. Serenar el alma para poder dejar que Dios actúe, ¿verdad? Y escucharlo. Y te da la claridad. Porque es verdad que cuando estás en el problema no ves. Pero las soluciones siempre estuvieron ahí. Es un momento de mayor presencia de Dios, Padre. Ese momento de arropamiento, como usted quiera llamarlo. Ese momento que todos en algún momento hemos tenido. Una vez o dos, no sé, los santos hablan de muchos. Escucho predicadores decir, hay un momento que marcó mi vida ante el Santísimo, abrir la palabra, qué sé yo. En su vida, ese momento de mayor presencia de Dios que tiene hoy al Padre Gilbert. Con miles y miles de seguidores en las redes. Escuchando la palabra de Dios. Porque se le puede dar buen uso a las redes sociales y que lo tiene aquí a su servicio. Bueno, en una de esas oraciones yo quería discernir, regresar de los Estados Unidos acá. A volver a mi ministerio aquí. Y yo ya tenía decidido, bueno, me voy. Pero claro, lo voy a poner en oración. Pero yo me quiero ir. Yo quiero volver a mi tierra. Y recuerdo que faltaban como 15 minutos para que terminara mi hora de adoración. De adoración, déjame tomar la Biblia. Y cuando lo tomo, yo le había preguntado ya muchas veces al Señor. Y eso cayó en un versículo de Jeremías que decía directamente, quédate en el país que estás. ¡Guau! ¿Más claro no canta un gallo? No, y además me amenazaba. Me decía, si te quedas, te voy a bendecir, te voy a estar contigo. Ahora sí te vas. ¡Guau! Yo dije, pero así tan claro, no, Señor. Pero creo que sí, porque a veces entrar en obediencia en el proyecto de Dios es eso. Si le preguntaste y te lo dije, pues mira. Yo dije, ya el Señor me lo concederá. Pero mientras tanto me quedo tranquilo. ¡Qué hermoso! Me quedo con eso. El Padre le pregunta al Señor, ¿me quedo o me voy? Abre la Biblia, pero estando bajo oración, porque estaba en el Santísimo. Porque hay que ponerse donde uno quiere realmente escuchar la voz de Dios, el Señor les responde. Les responde de manera contundente. Un acto de grandeza, un acto del poder de Dios. Con eso nos quedamos, mis hermanos, y nos despedimos unos segunditos nada más. Nos separamos, no nos despedimos, porque todavía queda mucho más de disfrutar el testimonio, la vida y algunas curiosidades más que vamos a descubrir por ahí en la vida del Padre Gilbert. Y se queda también con nosotros para orar. Así que usted no se mueva y regresamos en breve. Y regresamos, mis hermanos. Continuamos con nuestro invitado de honor en esta noche, el Padre Edward Gilbert. Y como nos queda poquito tiempo de entrevista, porque se va a quedar el Padre con nosotros para hacer ese momentito de oración que siempre tenemos al final del programa. Entonces, yo quisiera preguntarle, Padre, nada que no lo hayan preguntado antes, pienso yo, pero es una pregunta que siempre hago a cada uno de mis invitados y siempre escucho respuestas diferentes. Vemos a Dios en todos lados. Hay que buscar a Dios en todos lados, verlo en el hermano, muy bien. Y eso se nos dice, nos enseña la iglesia, el magisterio, lo dice la palabra de Dios, bien. Pero, si en vez de estar entrevistándolo aquí, Hermes, físicamente estuviera aquí Jesús, ¿qué usted le diría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Ay, ay, ay. Bueno, pues yo creo que agradecer, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Y me he dado cuenta de que, aún sin merecerlo, Él me ha dado todo y más de lo que yo hubiese pensado en algún momento. Amén. ¿Hay algo de lo que se arrepienta? ¿Qué diría? Si pudiera volver atrás, ¿lo habría hecho diferente? No, porque incluso esos errores son los que me trajeron hasta donde estoy. Entonces, creo que todo ha valido la pena, todo tenía sentido y todo era necesario. ¿Su mayor logro? Mi mayor logro, pues eso, ser sacerdote. Ser sacerdote. ¿Es un sacerdote feliz? Soy feliz, sí, sí. De hecho, el ministerio para mí es lo más importante, es lo que me da plenitud y lo que hace que yo me levante con entusiasmo cada día a pesar de las dificultades. Cuando se bajan los ánimos, cuando llega la tristeza como ser humano, cuando tal vez no hay, se pierde la alegría, ¿qué hace el Padre Gilbert? Voy donde los amigos. Hay que sentarse, hay que celebrar, hay que hablar y yo creo que la amistad ha sido para mí eso, el abrazo de Dios. Y he encontrado en los amigos siempre el espacio para recuperar la sonrisa. Qué hermosa respuesta. Hoy en día, Padre, mire, esto no lo tenía yo previsto, estamos rodeados, después de la pandemia, de tantas personas necesitadas de un abrazo, de una sonrisa, de un compartir. Y yo siempre he dicho, bueno, si estás triste no te quedes solo, busca con quién sentarte a conversar, vete al Santísimo, vete a algún lugar donde encuentres eso que te complementa, que te va a hacer falta. Y mire como usted me dice, que esa es su herramienta, cuando los ánimos están bajos. ¿Hay algo que yo no le haya preguntado que usted quisiera compartir con los seguidores suyos, con los seguidores de los Multimedios Vida? Y luego el programa se queda en YouTube también, ahí para la posteridad. Bueno, hemos tenido un proceso muy hermoso en la iglesia, que fue la reunión del Dicasterio de las Comunicaciones de una gran cantidad de influencers católicos. Tuvo la oportunidad de participar en ese trabajo, que significaba poder aglutinar nuestras comunidades de followers para poder hacer una consulta. Entre todos los influencers del mundo, llegamos a alrededor de 20 millones de personas y 111 mil contestaron los cuestionarios. Y la idea de fondo de la iglesia te escucha, que es la orientación que el Vaticano nos está dando, es que aprendamos, y este verbo del Papa Francisco, a samaritanizar. Hay muchas personas heridas al borde del camino, mucha gente que no está en nuestras comunidades, mucha gente que está sufriendo. Y que a través de las redes sociales, nosotros somos una herramienta para tocar a esas personas, para samaritanizarlos y que se sientan acogidos, que tengan un espacio para sanar, que se sientan comprendidos. Y es muy bonito esta misión que el Vaticano está orientando, para que los medios de comunicación sirvan para hacer esa herramienta a través de la cual llega una palabra, pero llega ante todo un abrazo. Porque mucha gente que está en situación difícil, tú no puedes llegarle con una doctrina, mira, no se dice tal cosa. No, primero acoge, ama, abraza, y ya después habrá tiempo para eso. Pero lo importante es que puedan experimentar primero a Dios a través de la vida, del testimonio y del toque de las personas. ¡Qué hermoso! ¿Y su relación con la Virgen María? ¡Ah! Porque no podemos cerrar sin eso y no orar. De hecho, la canción que casi me hace llorar de los chicos era una canción de María, y la sentimos tan bonita. ¿Escrita por usted la canción? No, no, no. Es una canción de unos amigos. Pero que sentí como que en aquel momento, después de comulgar, la iglesia siempre nos ha propuesto como modelo a María. Ella fue la que llevó en su seno al Señor. Por lo tanto, cuando estamos justo en ese momento en el que hemos recibido a Cristo, ahí nos parecemos un poco a la madre, y ahí ella se transforma en maestra y guía. Y qué bonito que ese momento de oración lo acompañemos siempre con algo mariano. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Hace el rosario usted? Sí, lo hicimos ahora de camino acá para preparar este momento y algunas cositas. Me gusta mucho cuando voy de viaje eso. Es lo que hago. Aprovechar el trayecto. El rosario y escuchar podcast. Eso me gusta. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Yo no quisiera parar porque cuántas cosas para conversar con el Padre Eduard Gilbert. Yo creo que más que nada, una próxima invitación también. ¿Verdad? Para poder seguir. Trataremos de que no sea tan difícil. Lo entendemos, Padre. No se preocupe. Entonces, vamos a invitar a todos los hermanos que están ahí en sus casas, que nos ven desde sus teléfonos, en los trabajos, en la calle, no importa. Si puedes hacer un pequeño alto en el camino, el Padre va a cantar una estrofita de lo que el Espíritu Santo le inspira en el corazón. Así, y va a dirigirnos este momentito de oración. Yo solo te voy a invitar, hermano, hermana, como hacemos en cada programa, a que seas consciente de lo que vas a hacer en este momento, de lo que vas a participar. Vas a hablar con Dios. Dios en este momento puede sanar tu vida, puede transformar tu vida, puede hacer el milagro que tú estás esperando. Y esto te lo digo porque lo he visto en mi vida. La iglesia nos lo dice, los santos nos lo dicen. Y si solo hiciéramos un programa aquí para dar testimonio, no nos alcanzaría el tiempo para dar la gloria a Dios, para decir la grandeza de Dios en nuestras vidas. El simple hecho de estar aquí, porque dijimos, sí, Señor, yo te amo, y yo quiero seguirte, y yo quiero vivir para ti. Son suyas las palabras, Padre. En este momento nos ponemos en la presencia del Señor. Allí donde estés, el Señor ha querido que tú estuvieses en este momento en contacto con nosotros. Ya estaban los planes de este Dios amor que tú pudieses compartir este momento de oración. Yo quiero desde aquí bendecir a Dios por tu vida, agradecer por todo lo que eres, y que desde aquí experimentes ese amor de Dios que te abraza. Lleva tu mano ahí donde estás, a tu corazón, y cae en la cuenta de que cada latido es una imagen, una reproducción del amor de Dios por ti. Él es el que ha permitido que tu corazón siga latiendo. Y queremos que lo siga haciendo, que siga latiendo al ritmo del amor de Dios en tu vida. Si aún no lo has experimentado, pídele. Pídele al Señor esa bendición. Que te haga sentir y experimentar su amor, que todo lo sana, que todo lo transforma. Sin importar la situación de vida en la que estés, Dios ha querido que estés aquí por algo. Él quiere sanar tu vida. Él quiere sanar tu corazón, tus heridas. Por lo que en este momento, quiero pedirte que las traigas a tu mente. Piensa en aquellas debilidades, en aquellos problemas, en aquellas heridas que te han causado. Te ha dolido. Te ha hecho daño. Pero el Señor está aquí y quiere tocarte y quiere sanarte. Oh, Señor, pon tu mano santa y poderosa sobre tu siervo fiel y acompáñalo en la senda dolorosa y por tu gran bondad. Yo me aferro a la promesa que verá la sanidad. Déjale tocar tu manto y eso bastará. Obra un milagro, Señor, te lo pido porque tú todo lo puedes. Te lo pido con un corazón humilde porque sé que para ti no hay imposible. Obra un milagro, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Porque tú puedes vencer muerte y pecado porque puedes doblegar la enfermedad y yo te imploro que esa sea tu voluntad. Tú tienes poder. Los cielos y la tierra se rinden a tus pies. Tú tienes poder. Si tú quieres, sé que puede suceder. Esta es mi fe. Esta es mi fe. En esa fe de la iglesia, Señor, confiamos en que tú estás sanando desde ya nuestras vidas. Toma control de aquellas áreas de nuestra vida de las que ni siquiera somos conscientes, pero que nos hacen daño a nosotros y a quienes viven a nuestro alrededor. Señor, toca, Señor. Sana desde lo profundo de nuestro corazón, nuestros odios, nuestros dolores, aquello que se ha quedado ahí, apegado y que no nos permite avanzar. Gracias, Señor. Confiamos que eres un Dios de poder. Confiamos que eres un Dios de posibilidades. Permítenos, Señor, experimentar esa gracia y ese amor en nuestra vida para poder dar testimonio ante los hombres de ello. Gracias, Señor. Gracias, Maestro. Gracias, oh Dios de la gloria. Gracias, Jesús, porque es imposible no sentirte en este momento. Gracias, Señor, porque no existe una mejor manera de despedirnos en este programa, de reiterarte lo privilegiados que somos, de que nos hayas llamado, de que nos hayas movido a decirte que sí, porque tú nos buscaste primero, Señor. Gracias, mi Dios del alma. Gracias por la vida del Padre Gilbert. Gracias por lo que has permitido en este momento de oración. Gracias por todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo en la vida de cada uno de estos hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Quisiéramos como quedarnos ahí con los ojos cerrados y orando todo el día, ¿verdad? Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Jesús. Qué hermoso es gustar a Dios. Amén. Disfrutarlo. Qué bello. Hemos terminado este programa, Padre. Yo quiero aquí ante los hermanos decirle que le agradezco con el corazón el haber dicho que sí. Le agradezco con el corazón abrirse de esta manera para compartir con nosotros y llegar hasta aquí y que la invitación está abierta a que muchas otras veces pueda venir. Si quiere decir unas palabritas brevemente. Un poco contentísimo. Vamos a tratar de venir en otra ocasión para compartir otras cosas que yo sé que son importantes para la gente. Amén. Gracias a ustedes, mis hermanos. nos encontramos el próximo sábado a las nueve de la noche como de costumbre por Televida, el canal católico de la familia. Yo soy tu hermana Hermis Félix y te invito a seguirnos en nuestras redes arroba vida integral TV arroba Hermis Félix también las redes del Padre Gilbert si puede decirlas también, Padre. Padre Edward Gilbert ahí me van a encontrar tanto en YouTube, Spotify, Apple Music. En todo. En todo. Pues a seguirnos, a apoyarnos como familia, como iglesia. Hasta el próximo sábado.